Bueno, ya estoy aquí. Bueno, lamentablemente no se... Pero sí se ve lo que llovió esta tarde, ¿no? ¿Y cómo se va a detener, ah? Estoy lavando ropa. Miren cómo está el cielo. Eso no se detenía. Miren cómo está lloviendo. Bueno, tengo las imágenes. Miren, bueno, arriba. Ya. Acá tengo ya... Le subí todos los videos. Para que ustedes lo puedan ver. Lo que el Señor hace conmigo. Para que ustedes puedan darse cuenta de que la salvación tiene legítimos procedimientos para que se pueda acercar al Señor. Acá están todos los videos que subí. Uno por uno. Y se completó toda la tarde. El InternetJón está trabajando bien. Está con cuatro líneas. Y ya lo instalé. Estoy lavando ropa, ¿ya? Porque la ropa se mojó. Pero bueno, la computadora está bien. No se humedició nada. Y hay este... Bueno, acá están. No se. A ver. Vamos a ver la conexión. La conexión está bien. Solo que ellos están poniendo eso, pero no hay nada. Me lo retienen un poco, pero siempre cae. Ahora se te dejó. La conexión está bien. Para mis hermanos venezolanos. Estamos a puertas. Estamos a puertas de que los venezolanos se desac... Ya. Bueno, eso es lo que hay para ahora. Estoy trabajando bien. No hay problemas por esta parte. Y ya, continuando con... Con las publicaciones. Tengo que ir a lavar ropa un poco tarde. Son más de las nueve. Nueve y cuarto. Ya puse la lavar a lavar. Tengo que ir a la ducha un ratito. Y salgo y voy a sacar la ropa. Ya debo acabar como diez y cuarto, diez y media seguro. Así ya, mientras que saco la ropa. Pero bueno, eso ya es lo que les comento. La internet junto está trabajando bien. El problema no sufrió ningún problema con la lluvia. Y ya. Eso es lo que les quería comentar. Bueno, ya les subo el video y continúo con la... Ya ustedes saben que hay control de la lluvia. Hay control de lluvia. Y también ya se terminó, pues, ¿no? Cuando terminó todo. Ya lloví que... Llovía poco. Empecé a caminar un poco. Me quebraron el... ¿Cómo se llama? El protector de pantalla. Que pasa que no me podía... No me permitían. Ya hasta que está más iluminado hoy día. Ahora. A esta hora. Está más iluminado y está mejor, ¿no? Creo que el protector de pantalla voy a tener que exponerlo. Porque si no, no puedo andar sin esto. Se ve nítido. Sin el protector de pantalla. Esto es lo que pasa, pues. Hasta que ustedes puedan ver esto que el señor está haciendo. Bueno, yo les comunico. Ya tengo que ir a la ducha. Ya ustedes vieron que todo está bien. Está normal. No hay problema. Acá está seco. No se prueban ningún problema. El señor lo cuida. Ya les comunico, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver el evangelio. Bueno. Problema, ¿no? Con... Pero... Yo sé que vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto. Yo confío que todo esto va a salir bien. Ese maduro tiene que pagarlo a todas. Pero bueno. Yo continúo. Ya les comunico, ¿verdad? Es un problema. Es un problema. Es un problema. Es que yo tengo cosas en la cabeza que... Que no puedo decir ahora. Que no puedo decir ahora. Y que, bueno. Lamento la condición, pues, que se encuentran, ¿no? Eh... Pues, en Venezuela, ¿no? Y que no se puede hacer más. Porque hay muchas cosas que están todas mezcladas. Y... Yo tengo que seguir con el trabajo del señor. Es que acá hay... Hay mucho... Mucho... Interés por lo material. Y no es eso. La vida que llevamos no es. Pero la gente lucha por lo que... Lo que estamos... Lo que es hoy día. Lo que es las cosas. Que... Lo material. La gente lucha por eso y no es. Pues, que no entienden. Pero la lucha es real, pues, ¿no? Pero lo que pasa en Venezuela es real. Pero... No es. El señor... Si ustedes escucharan como yo lo escucho al señor. Que dicen que... Bueno, si estamos peleando ahora por un futuro mejor. No es el futuro que esperamos. No es. Pero, bueno. Es la lucha ahora, ¿no? Se puede ver. Y la gente sufre. Yo sé. Pero, bueno. Pues, ¿cómo entender esto, no? Es que hay uno que está... Ese es el... Ese es el que está ahí, el que está gritando, pues. Es un problema. Bueno, yo les comunico ya. Gracias.